Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de CorelDRAWN. El día de hoy explicaremos la herramienta línea de dos puntos la cual pertenece a la familia de las herramientas de tipo curva. Esta herramienta se encuentra donde habitualmente nosotros utilizamos la herramienta mano alzada es la segunda de las opciones que se muestran aquí que se llama línea de dos puntos le vamos a dar clic y va para cambiar también la barra de propiedades que pertenecen a esta opción si ustedes notan aquí hay una que se llama herramienta línea de dos puntos esto se llama perpendicular y se llama tangencial son opciones distintas que las vamos a ir viendo así como el grueso de los de la línea las terminaciones de flecha o puntas de flecha y el estilo de la línea que podemos utilizar bueno como se utiliza la herramienta línea de dos puntos se utiliza así vamos a darle clic sostenido donde yo quiero comenzar arrastro el ratón sin soltarlo y una vez que alcance el lugar que yo quiero suelto y con esto he creado una línea puedo también utilizar la tecla control le voy a dar clic sostenido presiono control y puedo forzar a que la línea quede recta completamente tanto vertical como diagonales o como horizontal una vez que la tengo suelto el ratón y posteriormente la tecla otra forma de terminar la línea es así clic sostenido y presiono la tecla enter y con esto he creado mi línea si yo quiero si estoy trabajando en ella y no quiero hacer la línea le puedo presionar la tecla escape y con esto se cancela el último de los segmentos por ejemplo voy a darle clic sostenido y yo quiero continuar la línea hacia acá podrán notar que una vez que me pongo encima del nodo aparece el icono de anclaje le voy a dar clic sostenido y lo puedo llevar acá vean lo suelto y si permanece el ratón ahí sigue apareciendo la de anclaje clic sostenido y lo puedo llevar aquí verdad clic sostenido y con esto puedo cerrar mi imagen cuando el puntero está encima del nodo pero si yo quiero dejarlo así y ya comencé a hacerla la línea puedo presionar la tecla enter y terminaría ahí pero se supone que ese segmento yo no lo quería verdad vamos a hacerle la forma que estuviéramos haciéndolo este segmento no lo quiero entonces lo voy a cancelar con la tecla escape y con eso se cancela el último de los segmentos que yo voy dibujando si posteriormente la quiero cerrar puedo volver a darle clic sostenido aquí y cerrarla o darle clic al icono de cerrar curva y con esto se ha cerrado verdad ahora pasemos con la opción de línea de dos puntos perpendicular esta se maneja de la siguiente manera le vamos a dar clic en ella clic sostenido suelto clic sostenido y empiezo a crear una línea perpendicular a la que tengo aquí lo suelto podría darlo otra vez clic sostenido vean permanezco ahí clic sostenido y puedo ir dibujando clic sostenido y utilizan las mismas cosas enter y escape son lo mismo para lo cuando yo quiero aceptar mi segmento o cancelarlo si es que este segmento ya no lo quisiera para hacerlo únicamente presiona la tecla escape y con esto pues elimina el segmento bueno vamos a pasar a la otra opción que son línea de dos puntos tangencial voy a darle igual clic sostenido voy a puedo presionar la tecla control para que se vaya derechito suelto como está ahí todavía el símbolo clic sostenido y ven empiezo yo a crear un tipo de línea como la que están viendo por ejemplo en donde podemos apreciarlo más en algo así voy a hacerlo aquí así voy a mover este acá y voy a hacerlo más pequeño agarro doy clic sostenido sobre la línea lo puedo llevar aquí verdad no va a ser una conexión simplemente lo estoy acomodando ahí está también lo puedo llevar de aquí para acá y me acomodo en la línea suelto y ya tengo una forma como si fuera un vaso básicamente así es como se utiliza en este tutorial que estamos explicando cómo se manejan en los futuros tutoriales vamos a hacer prácticas de sígueme para que la vayas haciendo junto con nosotros toma tus apuntes gracias